Cuando vienes a verme, vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarme. Si te estás desnudando, vuélvete a vestir, que mucho malo rato paso yo por ti. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Pues esos malos ratos me los perdonan, para eso soy la dueña de tu persona. Pues si tú eres la dueña de mi persona, ven acá, dame un beso, blanca, paloma. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. ¡Epa! 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 Eso de darte un beso no me conviene, el día que sea tuya aquí me tiene. A la segunda noche me acerqué al oído, buenas noches mi dama, ¿cómo te ha ido? Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. A mí me ha ido bien, te doy la gracia, te tengo preparada una calabaza. Esa calabacita yo no la quiero, que me han dicho que tiene amores nuevos. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Esos amores nuevos te han engañado, te miran la cabeza para otro lado. A mí no me la miran tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tengo siempre. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lrás, da la media vuelta, para terminar. ¡Gracias!